Ante la ola de corrupción que acecha la ciudad de Piura, donde en los últimos días se han visto involucrados funcionarios públicos, Policía Nacional de Perú y abogados, la Comisión Regional Anticorrupción ya tiene nuevo presidente para el periodo 2016-2017. El flamante presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, el doctor Juan Carlos Checlezoria, mencionó que uno de los principales problemas que aqueja la ciudad de Piura es la corrupción que cada día va ganando terreno, superando incluso a la inseguridad ciudadana. Bueno, yo creo que tal como se ha visto en la presentación que ha hecho la Secretaría Técnica, una de las principales preocupaciones, no solo del pueblo fulgano, sino a nivel nacional, es el tema de la corrupción. Yo pensaba que era el empleo, la seguridad ciudadana, la falta de infraestructura, pero no, es la corrupción, lo cual dice mucho de esa corrupción menuda, de esa corrupción a nivel de situaciones personales que vive cada ciudadano. Pero también es un tema de responsabilidades desde la escuela, de la familia, qué tipo de ciudadanos, de niños se están construyendo cuando la gente tiene esa percepción de que hay un alto nivel de corrupción. Del mismo modo, mencionó que los casos de corrupción se deben en muchas veces a la mala construcción personal de los intereses, por ello se debería inspeccionar el ingreso de estos funcionarios a entidades públicas. Bueno, yo no sé si habrá tantos fiscales corruptos, lo que yo sí sé es que hay funcionarios a nivel general que tienen alguna cuota de poder y que es un problema de valores, es un problema de valores, es un problema de mala construcción personal de los intereses. Cuando se sobreponen los intereses personales, ahí está el problema. Entonces, lo que tienes que revisar, por ejemplo, en mi opinión, es cómo ingresan estas personas a estas instituciones, Policía, Poder Judicial, Fiscalía, Instrucciones Públicas, y los ciudadanos también tenemos responsabilidad por quienes votamos. Por otro lado, recalcó que son los ciudadanos quienes son los responsables de elegir algunas autoridades públicas. Yo creo que hay que hacer una buena evaluación de a quienes elegimos y buscamos como autoridades, aquellas que podemos elegir y, por otro lado, mejorar las barreras de entrada de las instituciones que tienen otros mecanismos que no son elección popular. Finalmente, fue enfático en revelar que esta comisión no erradicará el tema de la corrupción en Piura, pero sí buscará medidas para una mejor seguridad ciudadana. Esta comisión no va a resolver el problema de la corrupción mañana, eso no va a pasar. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, me parece interesante este trabajo de la viabilidad ciudadana. O sea, se han capacitado personas que resultan involucradas en procesos de licitación, en procesos públicos, para precisamente evitar que todo esto luego se judicialice y luego le den el problema mayormente. Esa es un poco la idea.